Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Se sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Se enciende como un sol la primavera Mis sueños se cubrieten en promesas Se enciende el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y cambia el corazón de cristianera Que se enciende como un sol la primavera Que se enciende como un sol la primavera Que se enciende como un sol la primavera